Bueno, me voy a congelar porque estoy recién bañada. Ahora esta es mi vista de la habitación. Mi vista desde la habitación de día. Miren lo que es. Esa era toda la silla iluminada. Está cayendo un agua nieve. Divina. Ahí allá es donde se desayuna. No sé si el agua nieve se percibe en el video. Nieve. Ya va a salir un muñeco de nieve a full, obviamente. Y miren. Divino paisaje. Y acá la habitación. Que es divina. Para allá está el baño. Ahí está el baño.